En mediados de diciembre se cumplieron dos años, así que estamos a dos años y dos meses en el cargo. Agradecido al doctor Herrera que me confirmó en diciembre último, lo que genera también nuevas expectativas y redoblar esfuerzos justamente como para poder acompañarlo. Es una persona con una impronta de trabajo muy importante, ¿no? Tiene una capacidad de trabajo que la verdad es admirable, así que siempre tratamos de seguirlo. Todos los funcionarios hablan de lo mismo cuando se refieren al gobernador. Da la impresión que tiene mucha dinámica, que es muy activo. Permanentemente, sin vacaciones, sin fin de semana, a buena hora. La verdad es que, obviamente, en estos tiempos difíciles hay que estar siempre a tratar de solucionar la mayor cantidad de problemas y asistirle al ciudadano. Y él también, la impronta que nos pidió y nos pidió a todos es la inmediatez en la respuesta, ¿no? Porque desde los distintos organismos tratamos de aportar soluciones y contener, pero a veces las situaciones ameritan de cierta diligencia o rapidez que, bueno, que evidentemente es una impronta nueva y a la que todos queremos estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Yo recuerdo cuando asumió, en ese momento, el gobernador Pasalacua le había dicho optimizar recursos y ocuparse de la cuestión social. ¿A dos años esto que se evalúa, se puede ver en parte? Mire, satisfactoriamente hemos optimizado mucho los recursos. Prueba de ello son los balances, o sea, más allá de que lo diga yo, son los balances porque nosotros por ahí, en cuanto a ingresos, como toda actividad, tenemos una recaudación que se incrementa en el orden, recuerdo el último ejercicio, en el orden del 26%, pero con una utilidad mayor del 50%. ¿Eso qué quiere decir? Yo aumento mi recaudación, pero sigo bajando costos, con lo cual mi margen de utilidad es superior, incluso por encima de la media de la inflación. O sea, eso de alguna manera muestra a las claras de que logramos el objetivo que nos habíamos planteado en ese sentido, pero ¿cuál es el objetivo? No solo ganar dinero, sino de que esa acción de crear valor económico es justamente para trasladarlo a la acción social, que como toda lotería nos debemos para con el ciudadano. Cuando yo en algún momento escuché como que el juego es un impuesto para la gente que más nos lo necesita, ¿no? El juego es un impuesto para la gente que más nos lo necesita, ¿no? Y hoy puedo dar fe de que eso es así. Todas las utilidades son volcadas a diferentes actividades y acciones sociales. Nosotros por ley tenemos que brindar las utilidades, tenemos que distribuir entre el Ministerio de Salud Pública, asuntos guaraníes, el Ministerio de Educación, bienestar social y sobre todo con mucho apego a lo que tiene que ver con la tarea social. Ahí también hay que agregar otra acción, ¿no? ¿Generaron el depuer bono también de la plaza? Sí, nosotros intervenimos con distintos, con otros ministerios más allá de eso en lo que tiene que ver nuestra acción social. Más allá de esta distribución de utilidades, nosotros tenemos particularmente programas sociales que lo canalizamos a las distintas generaciones en términos de género y en términos de edad, ya sea para los chicos, para los abuelos, para las amas de casa, los jefes de hogar, la gente con discapacidad, la persona que trabaja la tierra. Y también es cierto que nosotros canalizamos cuestiones de servicios que tienen que ver con servicios a la comunidad, que puntualmente usted citaba el tema de los deportistas. Nosotros participamos activamente en el Deporbono con el Ministerio de Deportes, que eso implica que el IPLIC aporte el 100% de los premios y se encargue de lo que tiene que ver con la impresión y el proceso de sorteo y captación de los números. Y eso se hace una entrega a las distintas entidades deportivas que están inscritas al efecto. Y las entidades son las encargadas, no a través de intermediarios, sino la misma comunidad, la misma familia de los socios son los que comercializan y el 100% de ese resultado se queda en la institución a los efectos de atender la finalidad social que tiene. Y además, en materia de deporte, a través del IPLIC se canalizan las becas. Hay 100 deportistas dentro de los que son de elite, los que tienen alguna expectativa... Claro, son proyectos. Son proyectos, exactamente, y se canalizan a través de la institución. También tenemos servicios, por ejemplo, nos incluimos en cuestiones tan sensibles como son el programa alimentario a través del IPLIC. Nosotros nos encargamos de lo que tiene que ver con la liquidación, el procesamiento de todos los tiques que forman parte del programa que adhirió a la provincia... A partir de la emergencia alimentaria. A partir de la emergencia alimentaria, que son más de 32.000 beneficiarios. Eso, hoy por hoy, ya está en plena vigencia y permite la obtención del beneficiario de tiques para consumo dentro de lo que son las ferias francas y próximamente se va a involucrar el mercado concentrador a partir de un requerimiento del gobernador. ¡Gracias!